Aunque desde 2019 la paridad de género es un principio constitucional en México, de 22 direcciones y organismos descentralizados del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, en sólo cuatro de ellos, sus titulares son mujeres. Al respecto, la regidora Guadalupe Guerrero Carvajal pidió a los ediles retomar este tema y la iniciativa de la Ley 3 de 3. Solicitarles, compañeros, una vez que estamos aquí integrados, tanto reglamentos y puntos constitucionales como desarrollo humano en mi comisión, que veamos la oportunidad de poderle dar avance a la iniciativa de 3 de 3, que es el poder lograr la paridad en cuanto a los directores y directoras de nuestro gabinete. Sabemos que eso no está en la injerencia de los regidores realmente, pero bueno, es una iniciativa que le daría paridad a las funciones, al servicio que le damos a la ciudadanía. Está en la comisión y bueno, me gustaría mucho que pudiéramos también impulsarla en su momento, poderlo hablar de nuevo, ya sea con el presidente, con el jefe de gabinete, con quien tengamos que hacer los acuerdos. Actualmente las únicas directoras de área son la titular de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la arquitecta Adriana Guzmán Jiménez, Paola Paniagua de Desarrollo Social, Hortencia Dueña Salcedo de Inspección y Vigilancia y la coordinadora del Instituto de la Mujer, Marisela Joya Camacho. Sabemos que no se pueden violentar los derechos de los hombres que también laboran en el ayuntamiento, pero en la medida que sea posible poder ir incorporando más mujeres, porque incluso ya teníamos directoras mujeres que se han ido relevando, digamoslo así, de sus cargos y que no se ha podido tener un equilibrio al menos. En cuanto a la iniciativa de la adecuación de los reglamentos para instaurar la Ley 3 de 3 en Puerto Vallarta, tanto para hombres y mujeres que entren a trabajar al ayuntamiento, una vez aprobadas las reformas, se les haría firmar un documento bajo protesta de decir verdad que no son deudores alimentarios y no tienen procesos abiertos por denuncias de abuso sexual o violencia familiar. Este jueves se llevó a cabo una sesión de la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales en las que se aprobó una adición al Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el municipio de Puerto Vallarta, donde el síndico y una jueza se integrarán al Consejo Municipal de este tema. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.